Con nosotros, la señora Myrtha Leground. La voz del locutor anunció una vez más la entrada de la diva al estudio. Por supuesto, semejante figura del espectáculo y, ¿por qué no?, de la historia no necesita presentación. Pero esa rutina ya se convirtió en una tradición, por decirlo de alguna manera. Desde el Hotel Costa Galana en la bahía de la Playa Grande de Mar del Plata, la diva le dio inicio a su temporada número 51 en la televisión. Su programa de los sábados, La Noche de Myrtha, ahora comienza media hora antes que el año pasado, a las 21,30. ¡Mirtha! Nuevamente con ustedes, para felicidad nuestra. ¡Qué maravillosa noche! exclamó Myrtha al ingresar al estudio. ¡Aquí estamos otra vez en Mar del Plata! ¡Qué lindo estar aquí de vuelta! ¡Estamos muy felices! aseguró la diva. Mirtha lució un look muy elegante para esta ocasión tan especial. Un vestido de Claudio Cosano en color azul, con brillos y dijes. En esta oportunidad, la diva recibió en su mesa a Soledad Silveira, José María Muscari, Connie Ansaldi, Facundo Moyano y Gustavo Santos, ministro de Turismo de la Nación. Tanto su programa de los sábados como el clásico Almorzando con Myrtha Legrand de los domingos se transmitirán desde Mar del Plata hasta el 17 de febrero inclusive. Una semana después, el 23, la diva cumplirá 92 años. Y, más allá de sus permanentes amagues a retirarse y su repetido, no sé si vuelvo, la realidad es que nunca pensó seriamente en dejar de trabajar. El 3 de junio de 1968 Mirtha firmó junto a su marido, Daniel Tinaire, su primer contrato con Alejandro Romay, para ponerse al frente de su programa, llamado en aquel entonces Almorzado con las Estrellas, en el viejo Canal 9. Debido al protagonismo de la diva, el ciclo luego comenzó a llevar su nombre y se convirtió en un clásico de la televisión argentina. Gracias por ver el video.